Ya, chiquillos, vamos a ver lo que quedó pendiente en relación a magnetismo. Estábamos viendo corriente eléctrica a través del campo magnético. Esta es una experiencia que hizo Faraday con Henry y descubrieron, ¿no es cierto?, a través de este experimento que se podía generar corriente eléctrica en un alambre o en un conductor con el simple movimiento del meter, que sería, ¿no es cierto?, o sea, del meter y sacar un imán, ¿no es cierto?, a través de esta bobina. Entonces ellos empezaron a experimentar qué pasaba cuando dejaban quieto el imán, cuando lo sacan, cuando lo ingresan, y empezaron a ver cuáles eran los cambios. Para poder darse cuenta de estos cambios, pudieron medir, ¿no es cierto?, el voltaje que se producía a través de un galvanómetro y querían ver si esto se puede hacer sin tener la presencia de una batería que no genere voltaje o de estar conectados a una fuente de poder que me genere energía eléctrica, solo con el imán y el campo magnético. Y esto surgió de la pregunta que salió cuando O. Elster descubrió por accidente, ¿no es cierto?, que al pasar un cable eléctrico en el cual estaba circulando la corriente y pasa, por casualidad, sobre la brújula, vio que la brújula se movía. Entonces, ahí salió la consulta. Si la corriente eléctrica era capaz de hacer que la brújula se moviera, por lo tanto crear este magnetismo, ¿podía suceder a la inversa?, fue el pensamiento. Entonces, Faraday y Henry empezaron a ver esta experiencia a la inversa. Tener los conductores sin estar conectados a la corriente eléctrica, sino que acercándoles un imán, ver la experiencia, si se condució o no la corriente eléctrica a través de este conductor. ¿Qué hicieron? Aquí tenemos estos imanes de forma redonda y alrededor, si se fijan, está el alambre envuelto haciendo un dínamo, ¿ya? Entonces, en una parte tiene que haber más envoltura que en el otro, porque si miramos la imagen, en dos partes está envuelto con estos cables. Entonces, cuando está con un imán, se dieron cuenta que encendía la ampolleta, por lo tanto, el imán con los conductores podía generar corriente eléctrica. Entonces, se produce este voltaje en los extremos del conductor y va a estar inducido por el imán que va a ingresar a esta bobina. Entonces, a esto se le llama inducción electromagnética, porque nos fue conectado a una fuente de poder. Entonces, ¿qué dice Michael Faraday? Descubrí el fenómeno de inducción electromagnética, el cual consistió en la generación de corriente eléctrica a partir de un campo magnético variable. ¿Qué utilizó? Conductores, ampolleta y el imán, el cual iba a reemplazar a esta batería o fuente de poder o a la pila, ¿ya? O cuando lo conectamos a la corriente eléctrica. Entonces, él reemplaza la fuente de poder por el imán. Aquí tenemos esta bobina, está conectada al galvanómetro que me va a medir el amperaje, ¿no es cierto? Que va a cambiar cuando yo introduzco este imán. Lo puedo introducir, lo puedo sacar y voy viendo cuáles son los cambios y con eso experimentaron estos científicos. Entonces, aquí se da cuenta que si acercan el imán a la bobina o lo introducen, aparece la corriente inducida y se te registra a través del galvanómetro. Hay un registro, ¿no es cierto?, de que está circulando corriente eléctrica. Después dice que el sentido de esta corriente eléctrica, o sea, de la manera en cómo va a circular a través de esta bobina, se va a invertir si alejan el imán, lo empiezan a sacar. Entonces, al introducirlo, ir moviendo e introducirlo, genera corriente eléctrica. Al irlo sacando, se invierte, ¿no es cierto?, el sentido de la corriente eléctrica, pero se sigue pasando corriente eléctrica. Después, dijo, y si lo dejamos fijo sin moverlo, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta de que el galvanómetro no registra corriente eléctrica. Es como que no hay movimiento de cargas a través de los conductores. Vuelve a probar al introducirlo y vuelve a generar corriente eléctrica. Entonces, se dan cuenta que si esto no tiene movimiento, no va a circular la corriente eléctrica. Por lo tanto, el imán se tiene que mover dentro de la bobina. Introduciéndolo o alejándolo, haciendo esos dos movimientos, va a ir generando, ¿no es cierto?, corriente eléctrica. Lo único que va a cambiar es el sentido de la corriente eléctrica. Pero cuando lo dejamos sin movimiento, no hay circulación de corriente eléctrica. Después, hice un segundo experimento. Tiene acá, ¿no es cierto?, esta barra, en donde va a ser este solenoide que se va a llamar bobina. Y tiene dos, dos bobinas. Una va a quedar conectada a una batería y la otra va a quedar conectada al galvanómetro. Por lo tanto, aquí hay dos bobinas que van a hacer que haya una circulación de corriente en sentido contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estudiar la corriente cómo circula, si en un sentido o en el otro sentido. Entonces, aquí también va a usar interruptores para dar el paso a la corriente, ¿no es cierto?, generada por esta batería para ver qué sucede y hacia dónde apunta el galvanómetro. Y lo va a apagar el interruptor y se va a fijar qué pasa con el galvanómetro, si queda en cero o cambia al otro sentido. Y eso lo empezaron a estudiar. Y primero desconecta el interruptor y al desconectar se genera corriente eléctrica igual, pero en sentido contrario. Y cuando se induce esta corriente a la segunda bobina, puede esta, ¿no es cierto?, aumentar. Entonces, va a ir jugando con este sentido del movimiento del galvanómetro para ver en qué sentido va circulando la corriente eléctrica cuando hay dos bobinas encendidas o desconectadas. Por lo tanto, solo se va a inducir la corriente eléctrica. Y ahí dijo que la inducción de la corriente eléctrica se debe a que hay campo magnético, significa que está la presencia de un imán, por lo tanto, va a permitir la conducción de la corriente eléctrica. Lo único que va a variar va a ser el sentido. Y de ahí sale la ley de Faraday, en donde se habla de fuerza electromotriz, que se hace con esta letra E que se llama épsilon, con un valor negativo, y n va a representar el número de espiras que hay alrededor del galvanómetro. Entonces, uno tiene que contar cuántas espiras tiene. Y aquí se va a trabajar con las diferencias de potenciales y el tiempo. Acá tenemos el uso de la ley de Faraday a través de estos transformadores. Antiguamente, yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer, cuando recién empezaron a aparecer los equipos de radio de música, pero que traían todo. La casetera, la radio y el tocadisco, y eran con parlantes grandes. Y venían todos en un mueble. Esas radios que venían con todo, venían con un transformador, pero era una caja, era grande. En cambio, el día de hoy, los transformadores son como un enchufe, son bien pequeños. Y tienen la función de un transformador. ¿Qué tiene adentro el transformador? Tiene dos bobinas. Una primaria, que es la que tiene menos cable de cobre enrollado, y una secundaria que tiene mayor número de vueltas. Y aquí se habla de esta fórmula, aquí deja el lápiz. Se habla de esta fórmula, cómo calcular la potencia que tiene un transformador, dependiendo de la cantidad de espiras que tiene esta bobina. Entonces, N1, que nos va a indicar el número de vueltas que tiene la bobina 1, con la cantidad de corriente que va a pasar por él, ahí se mide el voltaje, en el otro se mide la intensidad de corriente, aquí se mide el cambio de potencial, y en la bobina 2, que tiene más espiras esta bobina, y se cuentan. Y eso representan el N2 con el B2. Pero si yo no tengo los datos de B1 o los datos de B2, pero me dan los datos de la intensidad de corriente, también lo puedo calcular. ¿Qué significa? Que esta fórmula la puedo trabajar de la siguiente manera. N1 dividido de N2 va a ser igual al potencial eléctrico 1 con el potencial eléctrico 2, o puede ser N1... ¿Me moviste hijo? Se me movió la pie. N2 va a ser igual a la intensidad de corriente 2 dividido por la intensidad de corriente 1. O podemos trabajar, si tenemos esos datos... ¿Ya? Entonces podemos hacer esto. Nunca una fórmula se trabaja con 6 datos, siempre son 4. Esta igualdad me está diciendo que puedo trabajar con esto, o que puedo trabajar con esto, o esto puede ser con esto. Entonces ahí están las tres formas de hacer el cálculo. Entonces esto para ver, ¿no es cierto? El transformador, cuál va a ser la potencia eléctrica del transformador, cuál va a ser el voltaje del transformador, y para poder saber la cantidad de espiras que tiene. Por ejemplo, yo conozco la cantidad de espiras que está en la bobina 1, y no sé cuántas espiras tengo que poner en la bobina 2, entonces lo calculo. Ya dependiendo de los voltajes que se van a manejar. Entonces, vamos a lo práctico. Dice, cierto transformador de televisión reduce corriente alterna de 220 a 12 volt. Entonces acá el 220 sería B1 y 12 volt sería B2. Si la bobina secundaria tiene 30 vueltas, o sea, la secundaria N2, y ahí estarían mis datos, ¿cuál será el número de vueltas de la bobina primaria? O sea, de N1. Entonces tengo la fórmula N1 dividido de N2 va a ser igual a voltaje 1 dividido del voltaje 2. Reemplazo, N1 va a quedar dividido por 30 vueltas, B1 vale 220, B2 vale 12. Despejo N1 y me queda que N1 va a ser igual a 220 dividido de 12 por, como esto está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad, multiplicando por, ya otra vez se me puso eso, 30. Entonces multiplico 220 por 30 dividido de 12. ¿Cuánto da? Busca en la calculadora. Calculadora. 220 por 30 me da 6.600 dividido de 12 me da 550. Significa que en la bobina primaria tienen que haber 550 vueltas. Ahí está. Y es ahí, ¿no es cierto? Es así de sencillo como uno calcula la... el voltaje, la intensidad o el número de vueltas o espiras que va a llevar este transformador que está compuesto por dos bobinas. ¿Dudas, consultas? Profesora, era 220 dividido en 12 y ahí se multiplicaba por 30. Puede ser, de cualquier forma, tú puedes hacerlo 220 multiplicado por 30 dividido de 12 o 220 dividido de 12 multiplicado por 30 y vas a llegar al mismo resultado. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Es bien sencillo este ejercicio. ¿No? No, señorita, todo claro. Todo bien. Ya. Aquí tenemos las aplicaciones prácticas del electromagnetismo. Ahí tenemos ejemplos, ¿no es cierto? En donde se ocupa el electromagnetismo, está en los motores eléctricos, en los parlantes, en los dínamos, también está en los discos rígidos, en tarjetas magnéticas, tenemos brújulas. O sea, aquí estamos viendo todo este fenómeno de electromagnetismo también en los timbres. Por lo tanto, este descubrimiento que fue hecho de manera azarosa, solo por el hecho de haber pasado con un cable que iba conduciendo corriente eléctrica, cerca de una brújula, y esta persona se dio cuenta de que la brújula se movió las flechitas, dijo, algo pasó aquí y empezó a investigar. Y de ahí surgieron otros científicos que empezaron a explicar qué pasaba si se hacía de manera contraria. Si es que un imán que tiene, está magnetizado, era capaz de hacer circular corriente eléctrica a través de los conductores. Y de ahí vinieron todas estas experiencias, y en la actualidad, ¿no es cierto?, se ha ido aplicando a diferentes instrumentos tecnológicos que facilitan la vida de las personas. Entonces, ahí hay algunos ejemplos de la aplicación de este descubrimiento. También las personas que estudian ingeniería electrónica aprenden sobre esto, también se aplica en la salud, porque usamos, ¿no es cierto?, en los hospitales hay instrumental médico, hay aparatos que pueden escanear o hacer distintas funciones y trabajan con estas aplicaciones electromagnéticas. También en la construcción civil, en aeronáutica, o sea, tiene muchas aplicaciones el electromagnetismo. Y chiquillos, los que estudian electrónica, sí que ganan dinero, ¿eh? No es menor el tema de estudiar electrónica o estudiar electricidad técnico-electricista. Mira que te cobran por puntos cuando hacen instalaciones eléctricas, y sí que sale carito. Así que conviene estudiar esta carrera. En buena carta. Preguntas complementarias. Con respecto a la imagen, explique a qué corresponde y cómo funciona. ¿Qué es lo que se armó ahí y cuál va a ser la función que cumple? ¿Un imán? ¿Sólo un imán? Porque tiene batería. Aunque sea pequeñita, pudo haber tenido una pila, pero... El conjunto, ¿cómo se llama todo eso? Hay una batería y un cable que cobre. ¿Ya hay batería? Están enrollando un clavo, parece bien. ¿Qué es todo bien? Chichón, este video. Chiquillo, ahí estamos nombrando, ¿no es cierto?, de qué está hecho. Pero, ¿qué es... Están enrollando un clavo, parece. Están enrollando un clavo, ¿qué es? Profesora, es electroimán, ¿qué se llama? Es un electroimán, ¿no es cierto? Un electroimán casero. Claro. Electromagnetismo, dicen en el chat. No, esa es la ciencia. El electromagnetismo es la ciencia. Lo que está acá, el aparato, es un electroimán. Esa es la diferencia entre los conceptos. Entonces, aquí tenemos un... Electro... Imán. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué lo usamos? ¿Para qué sirve? A ver, dar ejemplos, a ver, ¿de qué nos acordamos? Trabaja atrayendo cuerpos. Moviendo cuerpos pequeños, en este caso. ¿Y qué característica tiene esos cuerpos que atrae? Son metálicos. Ya. Entonces, atrae... Cuerpos metálicos. Esto sería un ejemplo en miniatura de lo que hace un electroimán a gran escala, ¿no es cierto? ¿Y por qué se genera aquí un electroimán? ¿Por qué este clavo que está con esta bobina, con este conductor de cobre envuelto, y mientras más cerquita estén las espiras, tiene mayor potencia? ¿Por qué ocurre esto? Si le estoy aportando energía eléctrica, ¿por qué se transforma en imán? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué cosa, profe, no entendí? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué esta batería, o podría ser una pila, es capaz de transformar a este clavo en un imán? ¿Por el cobre? Ya, el conductor tiene cobre, y a través del conductor circula corriente. ¿Pero por qué lo transforma en imán? Supongamos que está con la batería, ¿sigue funcionando como imán? Yo creo que sí, pero no debe tener la fuerza para levantar algo. Invierte los polos, señorita. ¿Ah? Invierte los polos. No, no, aquí no hay inversión de polos. Sino que cuando está conectado a la batería, cuando está con corriente, se transforma este clavo en un imán. Si yo le quito la corriente, le saco la batería, ¿sigue siendo un imán? No. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué estoy haciendo para que esto se transforme en imán? ¿Está dando corriente a un objeto de acero? Ya. Le damos corriente a un objeto de acero. Se supone que mientras el cobre tenga más vueltas con el clavo, da más energía, ¿no? Electricidad, para que se vuelva a ir más. ¿Mayor fuerza? Sí. Objeto, hoy se me fue. Objeto, se da corriente a de acero. Ahí está. Se me fue donde le puse atención a lo que me estaba diciendo Nicole. Entonces, Nicole dice que mientras más espiras, más potente. ¿Ya? Pero todavía no me dicen por qué se transforma en imán. Me están dando todas estas características, cómo está, qué sucede, si tiene más espiras. Pero, ¿cómo? ¿Por qué se transformó en un imán? Porque convierte... Hace un campo magnético. Ya, hay un campo magnético. Además, ¿qué hay? Vamos a poner. Se genera un campo magnético. O sea, ocurre una inducción. ¿Y esta inducción es permanente o temporal? Permanente. ¿Y si yo le saco la batería? Deja de ser permanente. Ya, entonces, mientras hay una inducción permanente... Y continua. Permanente. Puede ser permanente, pero alterna. Ya. Y... Hola, y rara. Y continua. Continua. Mientras tengo una fuente de poder, ¿no es cierto? ¿No? Sí, profe. Yo le quito la fuente de poder y ya deja de ser un electroimán porque no va a haber corriente que esté circulando a través de estas espiras. Entonces, con las espiras estoy generando este campo magnético, se magnetiza este clavo de acero y se convierte en un imán. Y como le estoy transmitiendo corriente eléctrica, se llama electroimán. Pero esto va a ocurrir mientras esté conectada a esta fuente de poder que puede ser la batería, puede ser una pila, puede ser que yo la conecte a la casa, ¿no es cierto? Para que lo genere. Pero yo le quito la fuente de poder y ya deja de ser un electroimán. Si hay un corte, deja de ser electroimán y suelta todo. Acá. ¿Qué fenómeno fue descubierto por Michael Faraday y J. Henry? ¿Cuándo el imán está en movimiento, produce energía? Cuando el imán se mueve, produce energía. ¿Energía? ¿Qué nombre tiene esa energía y genera? ¿Electricidad? ¿Genera electricidad? ¿Ya? ¿Entonces qué descubrieron ellos? ¿Recién lo vimos? Y vimos paso a paso cada etapa. Si yo dejo afuera el imán, ¿va a pasar corriente eléctrica? ¿Fuera de la bobina? Sí. Si está en movimiento de arriba abajo se supone que sí, ¿no? Escucha bien la pregunta. Si yo el imán lo saco de ahí, lo dejo en la mesa, sin mover, ¿genera energía? ¿Energía? No. No. Si yo introduzco el imán, pero lo dejo adentro de la bobina, sin movimiento, ¿genero energía? Sí. ¿Sin movimiento? No. No. Igual genera lo que tiene un polo norte y polo sur. Igual genera un pequeño, una pequeña intensidad que pasa por el conductor y lo registra el amperímetro. Ya, pero pequeñísimo, porque en cambio cuando yo lo introduzco o lo saco, veo, ¿no es cierto?, que hay cambios ahí en el amperímetro. Entonces, eso fueron probando y después dijeron, y si tengo dos bobinas, ¿qué pasa cuando hay dos bobinas? ¿Qué descubrieron? Entonces, a ver de nuevo, cuando está sin movimiento el imán, lo dejo en la mesa, no me registra ningún paso de corriente eléctrica. Si lo dejo dentro de la bobina, detenido, sin moverlo, no hay paso de corriente eléctrica. Pero, ¿qué descubrió Faraday con su compañero? Que cuando introducía y hacía ese movimiento, la corriente eléctrica tenía un sentido de circulación. Cuando lo empezaba a sacar, cambiaba el sentido de la circulación, ¿ya? Entonces, podía ir en un sentido y al mover el imán, iba en el otro sentido. Y cuando hicieron el estudio con las dos bobinas, se dieron cuenta que iban cambiando las direcciones, ¿no es cierto?, y el sentido de la corriente eléctrica. Por lo tanto, yo puedo hacer girar un motor en un sentido y después lo puedo hacer girar en el otro sentido y hacer cambios de movimiento por este hecho que va introduciendo y sacando. Y con las dos bobinas, incluso veían si le cortaban la corriente eléctrica con el interruptor, igual había una inducción magnética y pasaba igual corriente eléctrica, pero habiendo dos bobinas, no con una sola. Y generaba igual un campo magnético al haber dos. Entonces, eso lo fueron descubriendo y eso llevó a la aplicación, ¿no es cierto?, de la creación de motores, de timbres, de dínamos, de... Por ejemplo, el hecho que ayer hablábamos de hacer funcionar una lavadora y por qué la lavadora mueve en un sentido y al rato después mueve en el otro sentido y tiene que ver porque tiene bobinas, ¿ya? Y están haciendo un cambio del movimiento de la circulación de corriente, cambio de sentido para un lado y después lo cambian para el otro lado. Entonces, esos son los descubrimientos y después llevó a la aplicación, ¿no es cierto?, en distintos instrumentos tecnológicos. Acá ya hay algunas personas que ya respondieron porque estas preguntas se respondían con la primera parte de la clase que fue el día de ayer. La aguja imantada de la brújula, porque siempre está en dirección norte-sur y yo aquí tengo que aplicar con la primera parte que vimos sobre los polos, polos norte-polos sur de la brújula y los polos, ¿no es cierto?, que tiene nuestro planeta. Y después hablábamos que tomábamos un clavo y le podíamos transformar. Por ejemplo, dábamos el ejemplo, si tengo el imán con un clip, ese clip es capaz de atraer a muchos clips. Yo le quito el imán, dura muy breve y se sueltan todos los clips. Entonces, ¿qué pasa cuando yo raspo este clavo con el imán? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le está ocurriendo al clavo? Entonces, con el tiempo que nos queda, no sé cuántas personas hay en clase en este minuto. Nos quedan 22 minutos para hacer la pregunta esencial y yo se las puedo ir revisando y diciendo si hay que hacer algún cambio, si hay que mejorar la respuesta. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir esto para que ustedes empiecen a responder ahora y así ya ir avanzando. Se me he perdido la flechita aquí. Dejamos de compartir, borramos todo lo que se escribió y nos vamos acá. Entonces, la idea es que ahora empecemos a trabajar en la pregunta esencial de esta semana número 15. Ya están revisadas las de la semana 14, ya están sus notas, están hechas las anotaciones para que usted pueda hacer una modificación, no más que eso. ¿Ya? Y ahora a trabajar con esta, a ver si podemos tener la oportunidad de ir viendo las... Señorita... Dime, Carlos. Se las voy enviando, se las envío al classroom. Al classroom. ¿La respuesta? Sí. Ah, ya. Le mando el pantallazo de la foto del cuadernudo. Sí, igual como lo han hecho, pues que sacan la foto, pero que sea una foto nítida, cuando escriban con grafito que se marque bien el grafito, porque a veces sale con el flash, sale casi transparente y ahí tengo que adivinar yo. Ya, así que porque a pesar de que estoy con estos lentes, me cuesta. Bueno.